¿Cuál es la fotografía? Junito. Fotografía. Me gusta la Germanía, ver películas y comer popcorn. ¿Cuál es la fotografía? Me gusta el baloncesto y la fotografía. ¿Cuál es la fotografía? Las tarías. Dale donde dale. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuál es la fotografía? Tengo quizás muchos cantantes favoritos. Si fuera de salsa, Gilberto Santa Rosa. Muchos otros más. Pero vamos con Gilberto. ¿Cuál es la fotografía? No tanto. ¿Cuál es el pastel? este para hacer néccelillo Baloncesto eh a rayos caerme en un lugar público frente a varias personas ansias contaré un negocio tenga un negocio quizá de comida Personaje histórico Puede ser deportista A Tito Trinidad Trabajar incansablemente por tener un mejor país